En cuanto a Venezuela, intentar el diálogo, sin duda alguna, si nos lo fueran a pedir de nuevo, nosotros estaríamos dispuestos, ya que la República Dominicana ha sido un centro de diálogo para conflictos en América Latina en el pasado. Ha tenido éxito una vez, otra vez no tan exitoso, pero sí nos interesa.